No me digas nada, quédate callada, yo sé que vas a decir Sueñas con estrellas, vives en las nubes, solo piensas en decir No me digas más, yo sé dónde estás, cuidado que vas a caer Mi vida baja, baja, baja de esa nube que aquí te espero yo Mi vida baja, baja, no me digas nada, tan solo baja ya Vales lo que piensas, si piensas que vales, pero con el corazón Lo demás es falso, como aquella ojera que hubo en tu imaginación Ya no pienses más, mira dónde estás, tan cerca y lejos de mí Mi vida baja, baja, baja de esa nube que aquí te espero yo Mi vida baja, baja, no me digas nada, tan solo baja ya mi cielo Baja, baja, baja de esa nube que aquí te espero yo Ay, pero baja, baja, no me digas nada, tan solo baja ya Baja, 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 baja ¡Hay, hay, hay! Baja, baja Baja de esa nube mi amor, que aquí te espero yo Baja, baja Baja chichana, baja, baja Mi vida baja, baja Baja de esa nube, que aquí te espero yo Mi cielo baja, baja No me digas nada, tan solo baja ya Baja amor No me digas nada, tan solo baja